hola en el día de hoy vamos a aprender a tejer esta linda blusa super suelta y fresquita adaptable a cualquier talle tiene unos detalles muy bonitos en lo que es la sisa y también el escote está tejida en una sola pieza y no tiene costuras en la parte 2 de este vídeo también vamos a tejer el mismo diseño pero con manga globo o también vas a poder tejerla con manga recta así que tenés tres versiones en una para la remerita sin mangas utilice por completo un ovillo de 100 gramos de hilo de algodón 83 es un grosor finito el color es 814 y la aguja de crochet que recomienda es una 3 o una 3 y medio y es la que utilice utilice una 3 y medio y para la versión con manguitas me llevo un ovillo y medio el color 37 que es un color crudo también del mismo hilado vamos a necesitar aguja lanera tijera y centímetro bien vamos a comenzar por lo general en esta técnica se teje al inicio una tira de cadenitas lo suficientemente larga como para que pase nuestra cabeza o la cabeza de la persona a la que le vamos a tejer la prenda en este caso vamos a empezar de otra manera que queda súper bonita y estoy segura que la vas a aprovechar para otros proyectos iniciamos con 4 cadenitas 1 2 3 4 y en la primera cadena voy a tejer una vareta o un punto alto voy a tomar lazada voy a picar en la primera cadenita y voy a realizar una vareta tengo el primer punto que sería como una cadenita en un tejido normal en la tira de cadenitas esto sería una cadenita entonces el tejido avanza mucho más rápido y queda súper prolijo súper bonito continuamos con tres cadenitas al aire 1 2 y 3 y en la primera cadenita que tejí nuevamente voy a hacer una vareta voy a tomar lazada voy a picar en esa cadenita y voy a realizar una vareta ya tengo dos puntos repito tres cadenas 1 2 3 y realizó en la primera una vareta voy a continuar de esta manera hasta tener una tira de estos puntitos lo suficientemente larga para que pase mi cabeza bien ya tengo mi tira de puntos es bastante amplia cómoda tengo 40 puntos en total recordar que cada punto es un grupito esto es un punto esto es un punto esto es un punto esto es un punto las cadenitas con la vareta forman un punto yo tengo 40 puntos mi circunferencia es de 56 centímetros la circunferencia de la cabeza es de 56 centímetros aproximadamente y mi tira tiene 70 centímetros te lo digo a modo de referencia vamos a unir el último punto con el primero cuidando de que no se haya cruzado el tejido vamos a unir picando en la primera cadenita como siempre realizando un punto deslizado el primer punto con el último con un punto deslizado tengo las cadenitas del lado de arriba y la vareta del lado de abajo yo voy a trabajar picando en las varetas entonces tengo que girar el tejido girar el tejido para que me quede la vareta por arriba bien pero ahora que tenemos que hacer lo que por lo general da miedo pero con una fórmula que te voy a enseñar no puede fallar vamos a tener que hacer la división de puntos para formar el canesú bien vamos a hacer las cuentas es muy sencillo muy muy sencillo yo tengo un total de 40 puntos vos puedes tener 40 50 60 35 20 es igual la fórmula siempre es igual tengo el total de puntos y quiero saber cuántos corresponden para el frente y la espalda y cuántos corresponden a los hombros y esta es la fórmula que vamos a realizar la cuenta que vamos a realizar el total de puntos dividido 5 en mi caso 40 dividido 5 es 8 8 puntos y también hacemos el total de puntos dividido 2 en mi caso es 20 40 dividido 2 es 20 menos menos el resultado de esta cuenta que en mi caso es 8 20 menos 8 es 12 entonces yo tengo 8 puntos para los hombros y 12 puntos para frente y espalda frente y espalda 12 puntos hombros en cada hombro son 8 puntos repito no importa que otro valor tengas vos acá la cuenta es la misma el total de puntos dividido 5 el resultado son los puntos que corresponden a los hombros el total de puntos dividido 2 te va a dar un resultado le restamos el resultado que nos dio la cuenta anterior y a ese valor que nos termina dando van a ser los puntos que corresponden a frente y espalda yo tengo acá formada mi especie de canesú y tengo sería frente 12 puntos un hombro 8 puntos espalda 12 puntos y otro hombro 8 puntos pero a tener en cuenta que tenemos esquinas como en todos los canesú nosotros comenzamos acá una esquina 2 otra esquina 3 otra esquina y 4 mi última esquina porque digo esto porque las esquinas las vamos a tejer en estos 12 puntos ahora vas a ver de qué se trata pero a tener en cuenta que en estos 12 puntos de frente y espalda vamos a tejer la esquina vamos a hacerlo así se entiende mucho mejor bien tengo el tejido recuerda que lo gire para que me quede la vareta por arriba porque voy a trabajar sobre la vareta y el primer punto que voy a realizar es una de las esquinas la primera que corresponde al frente me voy a deslizar desde donde estoy hacia adentro de este espacio voy a picar entre la vareta y las tres cadenas y voy a hacer un punto deslizado para empezar a tejer en ese espacio vamos a realizar todos los puntos picando dentro del espacio que se forma entre la vareta y las cadenas voy a realizar tres cadenas una dos tres que van a contar como mi primera vareta y en el mismo punto voy a realizar dos varetas más que cierran juntas entonces pico tejo una vareta sin terminar o punto alto sin terminar pico nuevamente en el mismo espacio y realizo otra vareta sin terminar tengo dos varetas sin terminar más las tres cadenas ahora sí cierro estoy tejiendo una de las esquinas realizo tres cadenas de separación una dos y tres y en el mismo punto voy a realizar tres varetas que cierran juntas tejo la primera sin terminar la segunda sin terminar y una tercera sin terminar ahora sí tomo lazada y cierro todas realicé la primera esquina estoy acá y ocupe el primer punto de mis 12 puntos que corresponden al frente siempre que terminó una esquina realizó una cadenita de separación que es donde vamos a tejer los aumentos en el siguiente punto nuevamente picando entre la vareta y las cadenitas en el siguiente punto voy a realizar el primer punto v tomo lazada pico y realizó una vareta o un punto alto una cadenita de separación y en el mismo punto otra vareta hice el primer punto v ahora sin realizar cadena de separación voy al siguiente y realizó otro punto v que son dos varetas separadas por una cadena hice la primera vareta la cadenita hago en el mismo punto la segunda vareta tengo dos puntos v tengo dos puntos v nuevamente sin realizar cadenita me traslado al siguiente y realizó otro punto v tejo una vareta una cadenita de separación y otra vareta el siguiente lo mismo una vareta cadenita otra vareta en el siguiente lo mismo estoy realizando siempre lo mismo puntos v que corresponden al frente de mi tejido contando la esquina tengo que ocupar los 12 puntos tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 voy a continuar hasta tener 11 bien ya tengo mis 11 puntos ocupados del frente me falta el número 12 que sería la esquinita al igual que al inicio que realizamos la esquina una cadena de separación y el primer punto v vamos a tener que hacer entre el último punto v y la esquina entonces vamos a llamarlo de esta manera para que sea más sencillo saliendo de la esquina realizamos cadenita de separación y entrando a la otra esquina en el último punto también realizamos cadenita de separación a ver que quede claro esquina cadena de separación puntos v último punto v antes de la esquina cadenita de separación también entonces tenía 11 puntos cadena y esquina que son tres varetas pique mal acá tres varetas que cierran juntas una tres cadenita de separación una dos tres y nuevamente tres varetas que cierran juntas en el mismo punto y tres tomo lazada y cierro todo estoy saliendo de una esquina toca cadenita y ahora sí te dejo los ocho puntos del hombro ocho puntos limpios digamos sin esquina entonces hice la cadenita y me tocan ocho puntos v vareta cadena vareta cadena punto v en el siguiente lo mismo vareta cadena vareta vareta, cadena vareta, continúo hasta tener 8 puntos V tengo mis 8 puntos V que corresponden al hombro y tengo que hacer los 12 puntos que corresponden a la espalda toca esquina entonces en el último punto V tengo que hacer cadenita de separación y tejo la esquina que corresponde a los puntitos de la espalda 3 varetas que cierran juntas 2, 3, cierro 3 cadenas de separación 2, 3 y nuevamente en el mismo punto 3 varetas que cierran juntas cierro salgo de la esquina con cadenita y tejo los puntitos V de entremedio de las esquinas vareta, cadena, vareta vareta, cadena, vareta es súper sencillo esta es la parte por ahí que se puede presentar errores si por ejemplo yo me olvido de la esquina tejo 12 puntos ahí es como que se me va a ir desfasando todo y cuando quiera ver la formita va a tener cualquier formita pero nada más es muy sencillo esta es en la única parte que hay que contar los puntos o sea que si superamos esta etapa que como ves no es nada del otro mundo no es nada complicada ya después el resto del proyecto realmente se teje solo va súper rápido estoy haciendo los puntitos V que corresponden a la espalda voy a continuar hasta llegar al punto número 11 de la espalda tengo 11 puntos de la espalda en el último punto V realizó cadenita de separación y tejo la esquina una 2 3 varetas que cierran juntas 3 cadenas y nuevamente 3 varetas se me agarro mal 1 1 2 3 cierro todo junto estoy saliendo de una esquina cadenita de separación y me toca tejer los 8 puntos que corresponden al hombro 8 puntos V vareta, cadena, vareta bien, continúo hasta tener los 8 tengo mis 8 puntos que corresponden al hombro último punto V tengo esquina realizó cadenita de separación y voy a realizar un punto deslizado picando en la tercer cadenita que hicimos al inicio y ahora sí tenemos nuestra primera vuelta terminada esto es ahí tenemos el frente, los sombritos y la espalda bien, paso a la parte más difícil, ahora sí vamos con la vuelta número 2 que es la que se repite super fácil bien, voy a realizar un punto deslizado picando en este espacio me voy a trasladar al espacio de las cadenitas de separación de la esquina pico y realizo un punto deslizado flojito para que no quede tirante el tejido y vuelta número 2 realizamos 3 cadenitas de subida estoy haciendo una esquina y realizo 2 varetas sin terminar esta va a ser la vuelta que se repite cierro todas juntas cadenitas de separación 1, 2, 3 y nuevamente en el mismo espacio 3 varetas que cierran juntas 1, 2, y 3 cierro para salir de esquina cadenita y en la cadenita que hicimos en la vuelta anterior vamos a picar y ahí vamos a realizar el aumento voy a realizar un punto v picando en este espacio en el centro del punto v de la vuelta anterior un punto v en cada punto uno más un punto v y continúo de esta manera hasta llegar al último punto voy a realizar un punto v en cada punto v de la vuelta anterior te voy mostrando como queda voy a continuar hasta el último punto de la vuelta tejí el último punto v y me toca aumento recordad que ya habíamos hecho entre el último punto v y las esquinas cadenitas cadenita de separación y entre la esquina y el primer punto v también cadenita en esos espacios vamos a realizar siempre los aumentos entonces en ese espacio voy a realizar un punto v que correspondería a un aumento de la siguiente vuelta voy a entrar a una esquina realizo cadenita porque acá voy a tener que tejer el aumento de la siguiente vuelta tejo esquina tres varetas que cierran juntas tres cadenitas de separación y nuevamente tres varetas que cierran juntas cierro cadenita y en el espacio de la cadenita de separación de la vuelta anterior entre la esquina y el primer punto v voy a realizar el aumento un punto v y ahora sí un punto v en cada punto voy a continuar hasta el último puntito tejí el último punto v toca aumento un punto v en el espacio de la cadenita estoy por entrar a una esquina cadenita y tejo las tres varetas que cierran juntas las tres cadenitas y nuevamente las tres varetas que cierran juntas cierro salgo de esquina tejo cadenita y realiza un aumento en donde corresponde punto v de la vuelta anterior tejo un punto v voy a tejer un punto en cada punto de la vuelta anterior tejí el último punto me toca aumento y voy a tejer un punto de la vuelta anterior realizo el aumento voy a tejer una esquina realizó cadenita de separación y tejo la esquina 3 cadenitas y el grupo de varetas que cierran juntas cierro todo salgo de la esquina con una cadenita y tejo el aumento donde corresponde y realizo un punto v en cada punto de la vuelta anterior bien bien continuo de esta manera hasta el último puntito tejí el último punto estoy por llegar a la esquina toca aumento realizo cadenita y cerramos con un punto deslizado picando en la tercer cadenita que hicimos al inicio vuelta 2 terminada y esta es la vuelta que se repite hasta llegar a la altura de la sisa y vamos a afianzar el concepto del patrón que tenemos que seguir para que no haya dudas cerramos la vuelta con un punto deslizado picando en la tercera cadenita para la siguiente vuelta voy a realizar un punto deslizado para trasladarme a este espacio y realizo lo que sería la esquina 3 varetas 3 cadenitas de subida 2 varetas que cierran juntas 3 cadenas de separación 3 varetas que cierran juntas saliendo de la esquina tocaría cadenita y realizo el aumento en este espacio entonces tenemos esquina entonces tenemos esquina cadenita de separación aumento en este espacio un punto en cada punto de la vuelta anterior un punto v en cada punto v de la vuelta anterior y llegando a la esquina nos vamos a encontrar nuevamente en el espacio donde hay que realizar aumento entonces tejo el último punto v que tengo de la vuelta anterior y no hay que olvidarse de realizar en este espacio el aumento luego del aumento toca cadenita de separación y esquina después de la esquina cadenita de separación y nuevamente en este espacio entre la esquina y el primer punto v tengo la cadenita realizo un aumento y esta es la secuencia que se repite a lo largo de toda la vuelta se repite siempre lo mismo voy a continuar realizando vueltas hasta tener la medida que necesito para la sisa hasta llegar a la sisa donde vamos a hacer la separación de las mangas bueno ya tengo la medida que necesito para poder hacer la separación de las mangas hice en total 10 vueltas y tengo una medida de acá a acá se ve que es bastante amplio este sería el espacio de la manga tengo unos 25 centímetros bien busco el inicio del tejido bien yo estoy ubicada en lo que sería la esquina y este sería el frente frente y espalda es exactamente igual los hombros también te lo nombro como para que guiarte en un sector que estoy porque en la cámara completo el tejido no se ve entonces como para que tengas una referencia sobre todo si estoy trabajando en frente y espalda o en algún hombro por eso hago la aclaración estoy en lo que sería un frente o la espalda me voy a deslizar como siempre al centro con un puntito deslizado y ahora no voy a trabajar más lo que serían las esquinas de esta manera ya no voy a tener más esquinas voy a hacer un punto v en este espacio podemos subir con tres cadenitas una dos tres que van a contar como una vareta como la primera vareta del punto v pero como a mí me gusta en este caso que si se va a ver el cierre de la vuelta voy a realizar una falsa vareta para reemplazar las tres cadenitas de subida entonces me trasladé con un punto deslizado al centro voy a realizar un punto bajo punto bajo y picando en esta hebra del punto voy a realizar un segundo punto bajo de esta manera realizo una falsa vareta que estaría reemplazando las tres cadenas de subida lo podés hacer como más te guste hice mi primera vareta cadenita de separación segunda vareta es un punto v en esta vuelta y en esta única vuelta si voy a realizar lo que es la cadenita de separación para hacer por una última vez en la siguiente vuelta un aumento entonces punto v cadenita tejo el aumento que corresponde por aumento no estoy diciendo dos puntos en el mismo punto estoy diciendo un punto extra en la vuelta o en este espacio no son dos puntos tejidos en el mismo lugar es un punto es un aumento bien y continúo con un punto v en cada puntito continúo con un punto v en cada punto hasta llegar a este último punto ya tengo el último punto v sobre el último punto v que tenía disponible de la vuelta anterior toca en este espacio otro punto v que sería el aumento estoy por llegar a la esquina cadenita de separación y nuevamente no tejo la esquina pero sí voy a tejer acá un punto v vareta cadena vareta cadena vareta tengo completa la zona del frente bien vamos a hacer la división de las mangas todos los puntos que siguen que serían los hombros todos estos puntos no los tejo y me vengo a este espacio que sería el primer punto de la espalda me salteo todos y vamos a hacer la unión y vamos a realizar lo que sería la unión puedo tejer directamente me fui de cámara acá tejer directamente o puedo hacer cadenitas para agregar puntos yo voy a hacer tres cadenitas nada más porque el tejido es súper amplio entonces ya llega para que yo pueda cerrar como viste la manga era súper amplia de todas maneras le voy a agregar un puntito pero para agregar ese puntito voy a hacer tres cadenas 1 2 3 y después voy a picar en la tercera cadena para hacer un punto v entonces las otras dos cadenas van a ser solamente para separación y voy a venir voy a tomar lazada y en la esquina voy a hacer un punto v vareta cadena vareta tengo formada una manga me vengo a la parte de la espalda acá también antes de venir a la zona del aumento voy a hacer una cadenita para después tejer un aumento acá en la vuelta siguiente realizo el aumento correspondiente en este espacio y un punto v en cada puntito que tengo disponible bien continuo hasta llegar a la esquina tejiendo un punto en cada punto de la vuelta anterior bien tejí hasta el último punto v que tenía disponible hice el aumento en este espacio la cadenita de separación y el punto v en el espacio de las esquinas toca saltearme todo lo que sería el hombro y venir a esta esquina donde ya tengo realizada realizada el punto v porque estoy llegando otra vez al frente entonces nuevamente voy a hacer las tres cadenitas 1 2 3 vos podés hacer las que creas necesarias si consideras que no necesitas cadenitas no realizadas si quieres hacer más cadenitas para agregar más puntos lo puedes hacer que sean múltiples que sean múltiplos de tres así trabajamos en la cadenita del medio por ejemplo si quieres agregar tres puntos extra para la siguiente vuelta realiza nueve cadenitas vas a tener tres para un punto tres para otro punto y tres para otro punto que sean múltiplos de tres así nos quedan las separaciones correspondientes porque como dije es un punto amplio que requiere cierta separación entre punto y punto entonces hice mi último punto v mis tres cadenitas para agregar un punto extra vengo a la falsa vareta o a las tres cadenitas en caso de que no hayas hecho falsa vareta y realizamos un punto deslizado yo voy a picar en el punto de la falsa vareta tejo un punto deslizado ahí va ahí tengo mi separación de un lado otro y del otro ya va tomando formita me acomodo bien estoy con el punto deslizado en la tercera cadena o en la falsa vareta y me traslado con un punto deslizado al centro del punto v realizamos o tres cadenas de subida o la falsa vareta yo voy a tejer la falsa vareta que un punto bajo y picando en esta hebra por detrás de esa hebra del punto bajo ahí realizo un segundo punto bajo cadenita y nuevamente vareta ahora sí no se realizan más cadenitas saliendo de la esquina porque ya no vamos a tener esquinas entonces si realizó el último aumento en este espacio que habíamos dejado de la cadenita y un punto v en cada punto v de la vuelta anterior voy a continuar realizando un punto v en cada punto hasta llegar a este último punto v antes de las cadenitas voy a hacer todos estos puntos y estoy llegando a lo que es la unión tengo el último punto v el espacio de la cadenita ahí voy a tejer un punto v punto v pero no voy a hacer más esa cadenita porque no voy a hacer más aumentos en las siguientes vueltas punto v en el espacio punto v y en el que sería la esquina que ahora ya tengo punto v siguiente voy a tejer un punto vareta cadena vareta llegué a mis tres cadenitas tengas las que tengas vas a realizar un punto por cada tres cadenas voy a contar uno dos tres en la del medio voy a picar voy a tomar las pasadas voy a picar en la del medio y voy a realizar un punto v vareta cadena en esa misma cadenita pico y hago la otra vareta y me voy al punto v siguiente que es el de la esquina de la vuelta anterior sin realizar cadenita acá me vengo acá al medio y tejo un punto v no hago cadenita pero sí hago el aumento que corresponde acá así se formó voy a continuar tejiendo un punto en cada punto de la vuelta anterior llegando al final de la vuelta tengo el último punto v toca aumento el punto v de la esquina lo tejemos en mi caso tengo tres cadenitas nuevamente voy a picar en la segunda sería uno dos tres en la segunda en la del medio pico y realizó vareta cadena en el mismo punto otra vareta un punto v y cierro con un punto deslizado o en la tercer cadenita si hiciste cadenita de subida o en la falsa vareta yo hice falsa vareta así que voy a picar en la falsa vareta y voy a realizar un punto deslizado me quedo ya la división de las mangas como ves es súper súper amplio el tejido va formando como una especie de vuelo de voladito por el punto el punto va haciendo que el tejido haga así una especie de campanita bien ahora queda la parte más fácil ya está superamos las etapas difíciles y queda el cuerpo de lo que sería la remera me deslizó nuevamente al centro del punto v con un puntito deslizado realizó tres cadenas de subida o falsa vareta voy a realizar falsa vareta cadena y en el mismo punto vareta a partir de ahora voy a realizar un punto v por cada punto v de la vuelta anterior ya no realizo aumentos tejo un punto en cada punto voy a continuar hasta finalizar la vuelta llegando al final de la vuelta hice un punto v por cada punto v por cada punto v de la vuelta anterior y voy a cerrar picando en la falsa vareta o si realizaste tres cadenas en la tercera cadenita y hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta de esta misma manera tejiendo un punto por cada punto por cada punto de la vuelta anterior vamos a continuar hasta tener el largo deseado de nuestra remera bien yo llegué a la medida deseada cerré la vuelta no corte el hilo sino que no me quedo más que esto yo fui calculando me llevo como dije al inicio un ovillo completo voy a estirar la hebra y me voy a ayudar con aguja lanera a esconderla enhebramos y vamos a escondiendo la colita del hilo entrelazándola por algunos puntos un poquito más que no se deforme el tejido me vuelvo un poquitito y corto terminada te voy a decir la medida final que me quedó mi remera terminada desde el hombro desde acá al final mide unos 38 centímetros y listo esta versión así queda terminada te invito a ver la parte 2 de este video para que puedas ver cómo hacerle las manguitas y la parte 3 si la quieres terminada así pero con un acabado un poquito más definido los puntos más definidos te invito a ver la parte 3 donde te enseño a bloquear la prenda pero con un poquito más definido la pierna